Buenas noches Esa tumbó pa' mí como pa' que viva aquí En mi corazón Y hacer ir a feliz De cuestión que quiera Dice este goto No sabe cuidarla, mi amor Quiere ir a mi mano Pero a la antigüita bonita A la antigüita Cerenas y besos Nuevas ticaretitas Tengo mucho amor en mi vida Mirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita A la antigüita Tú se me asoció Es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Y por la cuarta insignia compadre Como a usted le gusta Lo va a hacer De cuestión que quiera Dice este goto No sabe cuidarla, mi amor Quiere ir a mi mano Pero a la antigüita bonita A la antigüita Cerenas y besos Nuevas ticaretitas Tengo mucho amor en mi vida Tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita A la antigüita Usted no es opción Es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Pero a la antigüita Usted no es opción Oye compadre Dígame usted Y tan bonita Que se miran en Iguala Con sus pelos sueltos Oye Tan bonita Que se miran Con el pelo suelto Que la ve Que no se espera Yo se los apuesto Tan bonita Que se miran Con el pelo suelto Que la ve Que no se espera Yo se los apuesto No hay que dejarlo pasar Por la esquina de mi casa No le puedo controlar Yo no sé lo que me pasa Tiene que ser para mí Se lo digo a mis amigos Solo así seré feliz Tiene que vivir contigo Si hay que intervenir Tiene que ser bien de mi Tiene que ser bien de mi Tan bonita Que se miran Con el pelo suelto Que la ve Que no se espera Yo se los apuesto Tan bonita Que se miran Con el pelo suelto Que la ve Que no se espera Yo se los apuesto Y que sigan Que sigan Tan bonita Que se mira Con el pelo suelto Que la ve Que no se espera Yo se los apuesto Tan bonita Que se mira Con el pelo suelto Que la ve Que no se espera Yo se los apuesto Tan bonita Que se mira Con el pelo suelto Que la ve Que no se espera Yo se los apuesto Tan bonita que se mira, con el pelo salto que nada deje que nos sospea, yo se los apuesto y que si